Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías, el jala-jala de los miércoles. Vamos a ver, mi gente, cómo andan estas estadísticas. Ustedes saben que el jala-jala de los domingos las tenemos en los que se han unido al canal y son miembros del nivel número 2, ahí encontrarán el acceso al jala-jala de los domingos. Ahí también estaremos compartiendo el jala-jala de los miércoles para complementar estas estadísticas, pero el día de hoy vamos a darla al público para que le den seguimiento hasta el miércoles y que esta estadística les sirva como complemento de otras estadísticas y otros números que ya les dijimos que deben seguir por 7 días, que les sirva esta estadística como complemento o quizás algún número que a usted le guste para hoy o para darle seguimiento y lo vean aquí. Pues ya ustedes saben que, aunque nada es seguro en esto, pues que quizás tenga ese número muchas posibilidades. Miren, ahí está tal cual, ahí está crudo, ahí están crudos los números, hay muchos que se repiten, que vamos a agitar para que no se vean tantos números. Y hay números que, por ejemplo, miren ahí, por ejemplo, el 7-6 está jalando al, un segundito, déjame un segundito, el 7-6 está jalando, vamos a ponerle aquí, este... el 7-6 que está jalando al 0-9 y al 50 también está jalando este saco del número que está aquí, que ustedes ven aquí, pero estos dos son los que más han salido. Y lo hemos puesto aquí, pues, por si vemos por ahí, por ejemplo, que el 0-4 se repite, o el 4-7, o el 5-3, pues, dejarlo, ¿verdad? Viene aquí también, igualmente, el 52, los que más han salido, cuando sale el 52 son el 6-8 y el par de 7, pero, pero, igualmente, estos 6 números también han salido, han salido, pero estos son los dos que más han salido. Entonces, vamos a indicarle al sistema que nos, que nos indique cuáles son los números que se repiten. Podemos hacerlo por aquí. Ok, miren, y ahí el sistema nos está indicando cuáles son los números que se repiten. Vamos a... Eso que se repite, vamos a... Ustedes saben que le ponemos aquí este simbolito. A los que se repiten, este simbolito. Entonces, tenemos aquí, miren, el 17, podemos ver que, por ejemplo, el 17, está aquí arriba. Lo está jalando el 47, lo está jalando al 17, y también lo está jalando el 30. También lo jala el 30. Vamos a dejarlo en el... Vamos a dejarlo en el... Vamos a dejarlo aquí en el... En el 47, y vamos a eliminarlo del... Miren, vamos a dejarlo... Como también está en el yin yang, el yin yang también lo está jalando... Perdón, es el número terminal 7 que más ha salido cuando sale el 47, y el par de 7 es el que más ha salido que comience con 7. Entonces, vamos a dejarlo aquí, ese 17, y vamos a borrarlo de aquí, y vamos a borrarlo de aquí. Eso es para que no hayan tantos números repetidos. Ese par de 7 que se repite, miren aquí, lo está jalando el 47 y también el 52, el par de 7. Vamos, pues, a eliminarlo de aquí, para que quede solamente aquí abajo. Y para que quede... Bueno, va a quedar también aquí en el yin yang... En el yin yang, el par de 7. Bueno, como ya ustedes saben que también se repite... Aquí, el par de 7, vamos a dejarlo también... Vamos a dejarlo aquí mejor, en el yin yang... El par de 7, y vamos a borrarlo de aquí. De aquí, entonces, ahí ya tenemos, por ejemplo, ya ustedes pueden ver que es el 17. Otro número lo jala, y también el par de 7. Eso se lo indica ese simbolito que ustedes ven ahí abajo, ¿verdad? Ese 05 es solamente... No se repite, sino que el yin yang... Lo está indicando que es el número... Que comience con 0, que más ha salido cuando sale el 30, ¿verdad? Entonces, vamos a quitarlo de aquí, ese 05... Y a dejárselo al yin yang... Ese 05... Ese 3, 4, por igual... Ustedes ven que no se repite, o sea, que otro número no lo jala, sino que está aquí en el yin yang. Vamos a borrarlo de aquí. El 6, 8, si se repite... Miren, lo está también jalando el 52. Así que vamos a dejarlo aquí en 52. 6, 8, aquí. Y vamos a... Y vamos a... Perdón, vamos a... Muevelo para acá. Ahí. Y vamos entonces... Vamos entonces a eliminarlo de aquí, al 6, 8. Y ahí queda... Que se repite. Ya sabemos que se repite el 6, 8. El 0, 3, por igual, no se repite, sino que el yin yang, que está aquí en el yin yang, así que vamos a dejárselo al yin yang. El 0, 3. Y el 97, también por igual, lo borramos de aquí y se lo dejamos al yin yang. Entonces, aquí quedarían el 7157, aquí quedarían el 14 y el 86. Eso es para que no se vean tanto como que hay muchos números, sino que ustedes saben que hay que se repite. Muchos de ellos se repiten. Miren, este par de 8, por eso dejamos aquí estos números. Ustedes pueden ver que se repite el par de 8. Lo jala el 83 y también lo está jalando el 50, 52. Entonces, como aquí prácticamente falta un número, ¿verdad? Falta un número aquí. Vamos entonces a poner... De estos números que están aquí, de estos que están aquí, vamos a poner el 88. Recuerden que estos números también los jala el 52, pero los pusimos aquí porque son muchos, ¿verdad? Para justamente ver cuáles de esos se repiten. Bien, entonces miren aquí, el par de 8 lo quitamos de aquí entonces. Y miren ahí cómo queda mejor el escenario. Ahí está. Ahí están los números que se repiten. Bien, entonces... De aquí, miren, aquí tenemos el 17 que ya está aquí arriba. Miren aquí el 17, 71. Vamos a indicarle aquí que está al revés y al derecho con este simbolito. Que ustedes saben que indica que el número está ahí mismo al revés y al derecho. El 17 y el 71. Miren ahí, al 08, al 08, 80. 08, 80. ¿Cuál es más? 05, 50. 05, 50 también está al revés y al derecho. Y vamos a ver cuál es más. Me parece que ya no hay más al revés y al derecho. Pero si ustedes ven alguno... Bueno, miren aquí el 24, 42. Aquí mismo al ladito. 24, 42. Al revés y también y al derecho. 24, 42. 7, 5, 5, 7. ¡Wow! Muchos números al revés y al derecho. En este es a la jala de los miércoles. Vamos a ver cuál es más. Bien, ahí creo que... Miren ahí cómo queda el escenario. De todas formas, les voy a dejar aquí estos números. De esto podemos sacar... De aquí podemos sacar el par de 8 que ya lo pusimos... Por aquí, el par de 8. Y igualmente vamos a dejarle estos números para que ustedes sepan también que... En otra ocasión, pues el 7, 6 también jala a estos números. Miren ahí, 0, 4, 40. Miren ahí, 0, 4 y al 40. El 0, 4 que lo dimos, ¿verdad? Para darle seguimiento. También al par de 7. Miren aquí donde aparecen los dos. Bien, entonces... Me parece que ahí concluimos. Vamos a ver. No hay más al revés y al derecho ni que se repitan. Ya lo que se repitan lo vimos. Entonces, el escenario queda así. Pues, miren ahí que bonito se ve el escenario. Sin tanto número así como que asuste, ¿verdad? De todas formas, son muchos números. Pero ustedes saben que esto del jala-jala... Pues, siempre tiene muchos, muy buenos resultados. Así que, vuelvo y les repito. Les invitamos a unirse al canal. Y a los que les gustan los jala-jala del domingo y miércoles, pues... Se unan al nivel número 2. Que vamos a pasar también para allá. Ahí tenemos por ahora el jala-jala del domingo. Vamos también a pasar para allá el jala-jala de los miércoles. Para complementar ahí esas estadísticas que ustedes puedan ver en uno y en otro. Cuáles números, pues, se repiten entre uno también y el otro. Y por ahí puedan ustedes también hacer su jugadita. Déjenme ver. Ya, me parece que ya no hay más números que se repitan. Ni que estén al revés y al derecho. Así que, desearles para el día de hoy y para los que le van a dar seguimiento a estos números hasta el miércoles. Entonces, pues, desearles, como siempre, mucha suerte. Moderación, señores. Aquí, con esto no hay nada seguro. Nada seguro. Miren ahí, por ejemplo, los números que hemos dado para dar el seguimiento. Hasta ahora no han salido. Muchos quizás se debocaron y comenzaron a jugar a lo loco. Y me cruzan la depresión. Pero ya les hemos indicado cómo jugar. Lo que pasa es que muchos parece que no entienden. Deben de tomarlo con calma e ir incrementando las apuestas. Bien. Si salió, pues, el primer día el número, pues, usted no va a dejar de sacarse. Usted se va a sacar. Pero si no salió en los primeros días, como ha pasado con los seis números que hemos dado, pues, entonces, usted no pierde tanto dinero o no pierde un dinero que no pueda recuperar en cualquier momento. Porque eso es lo que pasa. Se pierde un dinero que luego usted no puede recuperar. Va detrás de ese dinero. Apuesta mucho para recuperar los perdidos. Y entonces se pierde. Entonces se le suma eso a lo que ya perdió. Y puede caer ahí en un abismo de donde muchos no han podido salir. Así que ojo con esto. Cuidado, señores. Mucha gente no quiere de verdad llevarse de este consejo que solamente lo escucharán en este canal. En este canal. O sea, en ningún otro canal de numerología ustedes van a escuchar eso. Así que valoren este consejo. Porque parece ser que a esos numerólogos no les importa lo que ustedes pierdan. A mí sí. Créanme. Créanme que a mí sí. O sea, cuando quedamos unos números a seguir y no salen. A mí me duele porque sé que ustedes han perdido un dinero que quizás, pues, porque sé que muchos se devocan y no, y apuestan mucho dinero, pues. Y a unos realmente les duele porque lo que uno quisiera es que el número, pues, salga rápido o salga en el día en que ustedes quizás más apuesten, ¿verdad? Para que tengan ahí su dinerito. Ayer nos quemaron el palé 77, palé 3. Salió 76, palé 3. Que si hubiese salido palé 7, quizás algunos de ustedes lo jugaron en palé. ¿Quiénes de ustedes jugaron ese palé? Dejenos, déjenoslo en los comentarios. Pero denle seguimiento a esos números así mismo en palés. Y también ya, apenas lo que van son tres días. Lo damos, lo dimos por siete días para los que puedan seguirlo. Todos, si no, los que puedan seguir solamente dos, pues, sigan dos. O el que pueda seguir un solo, pues, sigan un solo. Mayormente estos números salen más en la lotería New York. Pero, igualmente, también salen en las demás loterías. Llévense de las estadísticas que les indicamos. Por ejemplo, miren. Déjenme mostrarles. Miren. Para que ustedes vean, miren. Presten mucha atención. Estos son los datos de una lotería. Me parece que tomé fue la lotería New York. Tarde o noche, no recuerdo. Pero es una lotería X. Ahí tenemos los datos de un año. Pueden verlo aquí. Que es un año. Porque, van a ver. Si contamos todos esos registros. Todos estos dos días. Nos da 364 días. Entonces, miren. Aquí por fórmula. Yo. El sistema me indica cuando. En esta lotería. El número anterior. El terminal del número anterior. O el terminal del número de ese día. Fue la secuencia del día anterior. Por ejemplo, miren. Aquí me dice que sí. Que se cumplió. Ya que. Ese día. El 28 de enero. Salió el 65. Y el día anterior. Había salido el 54. 54 termina en 4. Y 65 termina en 5. O sea que. Como el 5 es la secuencia del 4. Ahí. El sistema me indica que sí. Que se cumplió. Pero. Esto es porque. Les hemos indicado que por ejemplo. Si por ejemplo. A ustedes les gusta para hoy. El par de 7. En la real. Y ayer salió el 06. Como el 06 termina en 6. Y el par de 7 termina en 7. El 7. La secuencia del 6. Pues en esa lotería. Pues. Si usted tenía. Pensado apostar. 100 pesos. Apóstele 25. Porque usted tiene. Miren. Usted tiene ahí. El 93% en contra. De que salga la secuencia en primera. 93%. Miren ahí. Si. 27 veces. Encontró el sistema aquí un sí. O sea. Que se cumple esto. Y que no se cumple. Lo encontró. 337 veces. De. 364. Eso es un 93%. Entonces. Miren aquí. Usted tiene. En primera instancia. Un. Un 93% en contra. ¿Verdad? Pero. Si por ejemplo. Ok. Aquí salió el 65. Que es la secuencia del. Un número con 5. Que es la secuencia del día anterior. Que fue un número con 4. Salió. Aquí se cumplió. ¿Verdad? Pero fíjense eso. Salió el 65. Pero. Terminado en 5. Tenemos 10 números. Tenemos el 05. Tenemos el 15. El 25. El 35. El 45. ¿Verdad? 10 números que terminan en 5. Entonces. Aparte de ese 93%. El 93% en contra. Que usted tiene. De que salga esto. La secuencia. Si salió la secuencia. Que usted tiene. Aparte de ese 93%. Un 90% en contra. De que ese número. Que salga. Sea el que usted jugó. ¿Verdad? Ahí se cumplió la secuencia. ¿Verdad? 4, 5. 4, 5. Se cumplió. Pero quizás usted jugó el 15. O sea. No salió el número que usted jugó. ¿Entendieron ahí? Se cumplió la secuencia. Pero. Igualmente hay 10 números de cada terminal. Aquí por ejemplo. Miren aquí. Aquí por ejemplo. Aquí salió 26, 6, 7. Se cumplió. Pero que termine en 7. Usted tiene el 0, 7. El 17. El 27. O sea. Que ustedes tienen. Por aquí. Un 93% en contra. Y que salga el número que usted jugó. Un 90% en contra. Entonces. Ya con esta simple estadística. Nada más. Usted tiene ya. Para saber. Dónde apretar más. Y dónde apretar menos. Así que ya ustedes saben. Igualmente. Desearle para hoy. Y para los que van a darle seguimiento. A los números que ya hemos dado. Y a estos de Jala Jala. Desearle mucha suerte. Mucha moderación. Y bendiciones.